muy buenas gentecilla de youtube estamos en otro vídeo en el canal y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el mando de series s y serie equivale el nuevo mando de xbox entonces este mando tiene la opción de poder sincronizar de manera muy fácil de manera muy fácil entre el pc y entre la consola y también entre el móvil puedo ahora que como está de moda ahora el proyecto el proyecto el x cloud entonces a veces un poquito coñazo no un poquito coñazo el tema de sincronizar un dispositivo después eliminarlo y después sincronizar otro y siempre una pérdida de tiempo que esto es lo que me pasa a mí con este vale porque este el mando de xbox one no tiene esa opción algo que si tiene este por cierto ir actualizando también los los mandos vale porque este por ejemplo estaba en la en el firmware estaba el 3.3 y algo y lo ha actualizado ahora mismo y no sabía no sabía de verdad y lo utilizado al 4.8 o sea que va de largo y están amigos están el 5.5 o sea que si tenéis problemas de sincronización quizás es bueno actualizarlo he dicho esto ahora mismo bueno el sistema es muy 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 fácil de acuerdo ahora mismo lo tengo sincronizado aquí con mi consola y lo que quiero hacer es sincronizarlo con mi portátil de acuerdo lo primero que hacer es voy a desactivar aquí vale desactivar el mando si lo tengo ya libre y ahora lo que tengo que hacer es sincronizarlo con mi portátil vale esto solamente va a ser la primera vez que lo haga el proceso desde siempre cuando lo hemos hecho con este tipo de mando con el mando de xbox one es el mismo vale el mismo procedimiento entonces luego le damos al bolso al botón aquí de xbox y también el de sincronizarlo vale unos cuantos segundos hasta que empiece a perpadear el botón este la lucecita vale empieza y ahora aquí ya me la detecta entonces simplemente decimos conectar conectar esperar unos cuantos segundos es lo que digo aquí no que siempre que tema este de sincronizar esto siempre un coñazo la verdad y una cosa que me echa para atrás muchas veces vale ya está he tardado un poquillo vale en hacerlo porque te porque antes lo había hecho una prueba y me había dado un poquito de error de acuerdo pero simplemente con este mando se hace el emparejamiento rápido vale de hecho tiene un nombre distinto vale aquí con este cuando tú lo haces siempre dice xbox control no hay nombre nada más entonces aquí sí que te cambia un poco el nombre y dice xbox controles y te pone un 98 bueno y el digamos como el nombre el nombre del mando o el número de serie o lo que sea no entonces se hace más rápido de acuerdo ahora lo bueno lo bueno de esto es que ahora mismo si yo mira ahora mismo lo estoy manejando aquí vale veis estoy manejando mis manos de mando de mando de mando de series s bueno por lo bueno de esto es que si pulsamos dos veces aquí rápidamente irá al se sincronizará con las series s sin que le damos dos veces un punto y ya automáticamente está sincronizado con veis qué maravilla qué maravilla chaval veis lo que digo en cero coma en cero coma ahora que lo quiero hacer de mi portátil simplemente tenemos que pulsar lo que durante dos tres segundos que parpadee vale y ya está sincronizado con mi portátil y mira veis facilísimo facilísimo en serio increíble súper fácil de verdad que es una maravilla de mando una manera que lo que lo quiero hacer otra vez en mi consola la serie s un pum y listo sincronizado ya puedo jugar en serio una maravilla súper rápido lo malo que lo intento hacer con este pero este no tiene la función de hacer lo mismo que el mando nuevo de series no de xbox series así que pero bueno es muy interesante sobre todo si te gusta jugar también con tu móvil gracias al explotó eso pues mira es una cosa muy muy sencilla de hacer no tienes que perder un tiempo por ejemplo el tiempo que yo he perdido haciendo esto vale que así como un minuto así que dice tú para un minuto tampoco no es tanto pero escucha me de hacerlo sin hacer esto sin y estar en mi pc en mi portatilla o pc y hace así 12 la verdad que no tiene precio este mando se queja mucho la gente que tiene batería pero mira este mando es la leche en serio la leche súper cómodo y ahora mismo solamente que hace poco me enteré de esto sabes y la verdad que sublime sublime en serio buenísimo así que nada espero que te haya gustado este vídeo y que te ayude vale es un pequeño tutorial pero la verdad que muy 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 buena idea por un muy cosa tú dices tú yo parece una tontería pero no lo es que te son cositas que tú dices tú es que la consola está muy bien hecha el mando está muy bien hecho no se puede decir lo mismo que con otro mando veas el dual sense pero bueno que cada uno opine lo que quiera así que nada más déjame saber tu opinión al respecto de esto si lo has probado si ya lo sabía o no si en cualquier caso abajo en la casilla de comentarios y que nada más nos vemos en el siguiente vídeo adiós